Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hijo de aventura Por mi alma, prisionera Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, 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 darte ahora Por mi alma, prisionera Cerca, inocentes, mis ojos están en ti Moviéndome lento Me busco hacer miento en tus labios Esperándome aquí Que mi dulce lo encuentro Yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe La gente lo sabe La gente lo sabe Sube, sube Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hijo de aventura Por mi alma, prisionera Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hijo de aventura Por mi alma, prisionera Por mi alma, prisionera Vuelta Una de las cosas Me luz menos Año Vuelta Año Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hijo de aventura Puy a la prisionera Para, para, darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hijo de aventura Puy a la prisionera Puy a la prisionera